este tipo de montaña que os voy a enseñar a hacer hoy desgastada por la erosión del viento y el agua siempre me ha gustado pero los métodos que se han utilizado son el porespan y la escayola y resulta muy pesado yo lo he hecho de una manera muy sencilla económica y que queda súper ligero no aporta nada de peso al belén y queda súper bonita soy lola temprado está en las cosas de la lola entre belenes aquí lo tengo ya prácticamente terminado lo he hecho en escalones con una devastación bastante grande ya tengo las manchas e incluso de humedad y la verdad es que me ha gustado tanto que os voy a hacer un vídeo en el lado derecho haciendo una prolongación entre una parte y otra he dejado un hueco bastante grande donde voy a meter el nacimiento donde voy a alojar el portal de belén para hacer las lajas voy a utilizar el porespan de bolita el blanco el que seguro que encontráis en cualquier lugar ya que es el más común y lo he puesto de menor a mayor para que haga esos escalones aquí en esta parte lo veis que está sin hacer y lo voy a completar aquí aunque lo voy a cubrir por encima con la espuma de poliuretano me gusta redondear un poco los cantos y hacerle incluso unas marcas para que dentro de la propia laja no se vea tan igual sino que queden unas más anchas que otras lo hago con un soldador caliente aunque también lo podéis hacer cortando con un cúter con un exacto pero la verdad es que me gusta mucho el corte devastado que está haciendo el soldador por lo tanto lo voy a pasar así para que quede una forma irregular las partes que une una laja con otra le pasó también el calor y aquí incluso voy a dividir cortar un poco para que sea así como desigual paso por entremedia de una unión y otra para profundizar un poco más en la grieta y aquí ya sabéis que siempre digo que la naturaleza es la perfección imperfecta nada es igual nada es simétrico todo es irregular pero perfecto y eso es lo que yo estoy tratando de hacer aquí voy rompiendo un poco la simetría me voy para arriba y para abajo quitando esos trozos para que le den una forma caprichos así le voy dando formato a todas partes hasta que la redondeo y las desiguales esto se suele hacer ahora es dándole una capa con escayola pero como yo quiero que sea mi montaña muchísimo más ligera voy a utilizar la espuma de poliuretano que me va a hacer una cobertura bastante irregular y yo la voy a controlar la voy a hacer a mi forma pero para que parezca que es la naturaleza quien crea esa forma caprichosa voy a poner la espuma por toda la superficie y aunque parezca que aquí pierde la forma del haja ahora vais a ver cómo yo le devuelvo esa esa erosión natural de una forma súper sencilla inmediatamente después de poner la espuma le voy a poner agua con detergente para lavar los platos con esto controlo que la espuma no crezca demasiado y al mismo tiempo me facilita el poder manipularla utilizando siempre un guante de goma para que no se pegue voy a apretar la espuma voy a igualar la forma dándole toquecitos para romper un poco el efecto ese un gordito espumoso que tiene y la adaptando a la forma de la laja una vez que ya lo he aplastado un poquito ahora empiezo a arrastrar empiezo a quitarle el sobrante y a dejarle solamente una capa finita voy arrastrando arrastrando y voy sacando de nuevo los escalones la parte que voy retirando la dejo en la parte de arriba porque también me va a servir para cubrir esa parte hoy pasando la mano suavecito dejando una película muchísimo más fina y dejando ver el escalón inicial veis que ya se empiezan a ver los escaloncillos otra vez ahora viene la parte que más me gusta y es echarle la arena arena de playa finísima la hago desde lejos tirándola en forma de abanico para que se quede no demasiada cantidad de arena voy tirándola así como yo digo espurrear para que se pegue se clave dentro de la espuma pero que no entre demasiada cantidad de arena le he hecho muchas veces pero poquita cantidad veis que ya me va tomando el color el color gusto como para el no tener que pintar después la montaña y ahora lo que hago es con el simple dedo apretar un poquito sobre todo por las partes de división de los escalones voy haciendo forma voy modelando creando montaña fijaros como ya así simplemente ya tiene el aspecto totalmente rocoso esta parte me gusta mucho porque esto es crear si hay alguna parte que se me pega al dedo le he hecho un poquito más de arena y aquí ya no le he hecho agua porque después tengo que barrer la montaña fijaros que yo no le he dado nada de color es el tono de la arena según qué color le pongáis de arena hay unas que son más albero otras más grisáceas así os va a quedar la tonalidad pero fijaros qué naturalidad parece una roca de verdad es impresionante lo que se puede hacer con esta espuma de poliuretano una vez que ya está casi seca pero no seca completamente está todavía un poquito blanda le paso una brocha grande gordita y le voy quitando retirando las partes que se han quedado sin incrustar dentro de la espuma de esta manera sale unas tonalidades preciosas fijaros que la luz que tengo arriba me da una tonalidad en cámara totalmente distinta a la que es realmente este aquí todavía tengo esto lo suficientemente blando como para poder meter para adentro todo lo que no quiera que esté le voy empujando con el dedo ya veis que voy todavía modelando hoy creando escultura voy dando dando mientras más le froto más se fusiona la arena con la espuma y más bonito queda normalmente cuando esto se hace con escayola después de aplicarla en el por el pan hay que pintar de esta manera nos ahorramos el pintado por lo tanto nos ahorramos dinero y como sobre todo trabajo aquí yo ya tengo partes verdosas hechas y eso lo he conseguido simplemente cuando estaba todavía la espuma un poquito blanda le he echado el serrín tintado de verde ya o lo dejé en un vídeo anterior también como se hacía y aquí está ya el trabajo terminado cada una de las partes diferentes a la otra capricho de la naturaleza que hemos intentado recrear en algo lo más real posible son las más devastadas son las más enteras por la erosión el tiempo los años y el resto del trabajo lo hacen los complementos importantísimos también a la hora de decorar un espacio aquí he puesto una viejilla abajo sentada un carro que está decorando el rincón del portal ese carro también lo tengo hecho en vídeo dejar el enlace abajo en la información y que me ha encantado hacer este trabajo vosotros diréis es que tú te encanta es que es verdad es que como me gusta tanto pues por eso lo comparto con todos ustedes que quiero que los practiquen que lo hagáis que me manda y fotografía a mi facebook y que es un placer estar cada día con vosotros os mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo